Así es, chicos, muchísimas gracias. Mañana hay una reunión clave. Primera vez que se hace aquí en Córdoba, porque siempre las paritarias se discuten en el Ministerio de Trabajo de la Nación en Buenos Aires. Se van a discutir mañana varios puntos aquí en Córdoba en la delegación de la Secretaría de Trabajo de la Nación de la sede aquí en Córdoba. Yo me encuentro con María Fernanda Sánchez, que es la coordinadora de Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares. María Fernanda, muchísimas gracias por venir. Bueno, primero un logro de haberse podido realizar, o se va a realizar mañana, por primera vez la reunión aquí en Córdoba y no tener que depender de Buenos Aires. Sí, totalmente. Buenos días a todos ahí en el estudio. Buenos días. La verdad que fue una sugerencia de la última comisión, de la última reunión de comisión, y bueno, fue aceptada por el Ministerio. Así que con todo gusto vamos a recibir mañana a las autoridades, al resto de los sindicatos que vienen también de Nación. Y vamos a, bueno, intentar comenzar una reunión paritaria para tratar de lograr lo mejor para este sector que viene bastante castigado. María Fernanda, ¿el último aumento se logró en marzo, referente a este año o al año pasado? Claro, nosotros obtuvimos una paritaria el año pasado, en julio, perdón, en agosto, que se aplicó retroactivo julio, con un aumento que fue en distintas partes fraccionado, y el último aumento que fue el 3% para marzo, tenía una cláusula de revisión, con la cual logramos un 15% adicional. Eso fue en marzo de este año, y bueno, ahora comenzamos la paritaria del año 2019. Bueno, en esta reunión no solamente se va a tratar el porcentaje que ustedes van a solicitar a Nación, sino que también van a hablar de varios puntos que tienen que ver con las mejoras a nivel laboral. Claro, la comisión en realidad es la dedicada a tratar todo lo que es mejora salarial y mejora laboral. Vamos a presentar algunos puntos para poder flexibilizar la comisión, para ver si podemos lograr comisiones regionales, para lograr trabajar con mayor velocidad, digamos, temas que son candentes para el sector. Hoy la base de la hora está en 103 pesos y 110,50 con cuidado. ¿Cuál es el planteo que ustedes pretenden realizar mañana en cuanto al incremento? Bueno, lógicamente siempre tratamos de valorar todo lo que es el costo de vida, el aumento que ha hecho el funcionario, y también se trabaja sobre las paritarias que ya se han cerrado, tratando de tomar como piso lo último que se ha cerrado. ¿Estamos hablando de qué porcentajes para mañana en la mesa de debate? Nosotros vamos a solicitar entre un 32 y un 35%, que es un porcentaje que surge del análisis de lo que les acabo de decir. Bueno, veremos, eso comienza la negociación, las distintas partes presentan sus propuestas, y obviamente sus sugerencias y contraposiciones para ver a qué aumento logramos. ¿Cuándo estos aumentos se logran en el caso, por ejemplo, suponiendo que se logre un 30%, por ejemplo, ¿se hace en una sola vez o se dosifica en el año ese incremento logrado? Bueno, son de las cosas que se tienen en cuenta en el momento de la negociación. Probablemente se pueda particionar, eso en realidad no lo resolvemos solo nosotros. La comisión está integrada por todos los sindicatos nacionales, perdón, el único sindicato nacional nuestro, el sindicato locales, y el ministerio también lo conforma el sindicato de empleadores, con lo cual se produce una discusión salarial, digamos, que termina, digamos, definiendo cuál es el aumento en realidad. Los escuchamos, chicos. Fernanda, buenos días. Alexandra, te saluda. ¿Manejan ustedes el porcentaje de empleadas domésticas que están en negro actualmente? Sí, hemos... Bueno, de acuerdo a las diferentes informaciones que tenemos por diferentes vías, digamos, a nivel mundial el 75% sigue en negro, y en Córdoba se da una situación bastante particular, que creemos que llega hasta un 80%. Cabe destacar que con todas las campañas que se están realizando, de blanqueo, de concientización al empleador, para que regularice, no solo por el tema de qué es lo que corresponde, sino porque necesitamos que la empleada tenga sus... Aportes también. Su ART, sus aportes... Hoy tenemos un problema real que surge con el tema de las jubilaciones, que la mayoría de las empleadas no están en condiciones de jubilarse casualmente por este tema, porque han estado en negro muchos años, o están en negro actualmente. Claro. A veces tienen miedo ellas mismas de... Fernanda, claro, eso que decía Evelyn. ¿Y qué sugerencias hay para aquellas chicas, o aquel personal, que cuando el patrón, o el dueño, la persona que lo contrata, la quiere poner en blanco y no quiere por una serie de circunstancias? Sí, perder los planes. Porque tiene subsidios, porque tiene algunos planes. ¿Hay alguna sugerencia, alguna explicación para eso? Sí, sí, hay que erradicar esa información que es completamente falsa. Eso. Los planes no invalidan, digamos, los planes, la asignación universal está dada. Casualmente nuestro salario no llega al techo que pide o que exige cada uno de los planes, con lo cual, si la empleada está en blanco, no pierde su asignación universal por hijo, y no pierde prácticamente ninguna de las asignaciones, salvo que tenga, bueno, algún tipo de subsidio o alguna cuestión, que sea por alguna incapacidad o que eso se puede ver, pueden acercarse al sindicato, estamos en Obispo Oro 415, todos los días, de 8 a 18, y las podemos asesorar. Pero ante la duda, que no pierdan estar en blanco, porque realmente son muchos los beneficios que tienen. Para ambas partes, ¿no? Un buen beneficio también para las... Para ambas partes, los empleadores se protegen realmente por el tema del riesgo laboral, en todo aspecto, digamos. Y por muy poca plata. Exacto, realmente el aporte es ínfimo en relación al riesgo. Y, sinceramente, se empieza a dignificar la tarea, que es una tarea que siempre decimos, la empleada de casa particular comparte nuestro hogar, comparte nuestra intimidad, y realmente qué mejor que tenerlo en buenas condiciones, con todo lo que corresponde y con todo lo que necesita. Más seguridad para ambas partes. Es así. Bueno, muchísimas gracias. Así es, así es, chicos. Bueno, esperaremos mañana a ver qué pasa después de esta reunión, que, como te decíamos al comienzo de la charla, Evelyn, es la primera vez que se ha logrado traer la discusión peritaria aquí, a la sede del Ministerio de Trabajo de la Nación, pero aquí en Córdoba. Así que está muy bueno también que se puedan reunir aquí en la sede y que no se dispute, dirima y debata todo en Buenos Aires. Está bueno, así que va a ser mañana y veremos qué se logra de ese 32, 35% que estiman solicitar en la jornada de mañana. Ojalá que sea eso y mucho más. Gracias, Caro.